Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Vamos a seguir, vamos a seguir desarrollando el programa Reyes con mucho más variedad en este momento en ruedas. Yari Lari, ingeniero automotriz. Yari, sabemos de la preocupación de estos motores que se calientan bastante y también el descuido de muchas personas que ni siquiera el refrigerante ponen. Buenas tardes Reyes y buenas tardes a todos los que nos escuchan viernes por viernes, por aquí, por esta radio emisora muy prestigiosa, CDN Radio. Reyes, hoy tenemos un tema muy, pero muy interesante. Yo siempre vivo dando algunos consejos. Hablo de los vehículos como eran antes. Hago una comparación como son ahora. Muchas personas, a veces pasa el tiempo, Reyes, y no se actualizan a los diferentes cambios que los diferentes fabricantes van realizando año por año y a veces mes por mes en la fabricación de los nuevos modelos de vehículos. Muchas precauciones que uno tenía en modelos anteriores o descuidos que uno podía tener en modelos anteriores, ya hoy en día no se pueden tener. Entonces, por eso estamos aquí para dar algunos consejos y enseñarle a las personas cómo funciona el sistema de refrigeración y enfriamiento de un motor. Yo recuerdo, Yari, que en el caso del radiador, la mayoría de la gente le echaba agua. Agua. Y era de aluminio también el radiador. Bueno, anteriormente, la gran mayoría de radiadores eran de cobre, Reyes. Ah, eran de cobre. Eran de cobre. El cobre resiste mucho más al agua. No se pudre tanto como el aluminio. Bueno, y los tanques de esos radiadores, o sea, se llaman tanques a los depósitos tanto de arriba o de abajo o los laterales, el cual unen los canales del radiador. Entonces, anteriormente el radiador era de cobre completamente. Ese radiador era un tanque guerra. Tú le podías echar agua, le podías echar culan y era difícil de que se dañara, pero pesaba demasiado. Tampoco no disipa tanto el calor como el aluminio. Por eso es que la gran mayoría de fabricantes hoy en día están usando mucho el plástico y mucho el aluminio. Son componentes que van a alivianar el peso de ese componente, por ende alivianar el peso del vehículo y tienen una mayor efectividad en disipar el calor, que es lo que se quiere de un radiador. El problema es que ya esos componentes, al ser de aleaciones de aluminio y de aluminio y plástico, necesitan un culan especial y necesitan un cuidado especial. También el radiador tiene una función en cuanto a la característica del sistema de seguridad. Mayormente los radiadores van dispuestos en la parte frontal de los vehículos. Anteriormente eran de aluminio, de cobre, perdón, y esos radiadores no absorbían tanto el impacto en el momento del choque. Ya con un radiador de aluminio ahí delante, eso absorbe mucho más el golpe y aparte de disipar más el calor, también funciona como ente absorvedor del impacto que pueda tener un vehículo en la parte frontal. El plástico ha venido a quitarle peso a los vehículos también, por tanto, fíjate que antes esos Chevrolet, eso era hierro por todos lados, la mayoría de los vehículos era hierro, que el bumper de hierro, que aquello de hierro, pero todo esto de plástico le ha quitado peso para un menor consumo de combustible, pero también, Yari, las cosas cuando usted choca con algo plástico, es plástico. Es plástico, así mismo es. Usted ve ahora mismo que los vehículos chocan y usted ve que fue un aparataje y fue algo sencillo, pero eso va a garantizar en muchas ocasiones su seguridad y hasta su vida. Los fabricantes están alivianando peso en esos componentes así y por ende realmente obtienen un menor consumo de combustible y motores mucho más pequeños, el cual pueden arrastrar con mucho más soltura ese peso ya alivianado de un vehículo de hoy en día. Pueden hacer las preguntas en este tema y cualquier tema también en la línea de la mecánica automotriz con Yari, 809-683-8790, 809-683-8791, 809-207777 por Instagram, R con más variedad y también por Facebook. Yari, en el caso de los abaniscos, fíjate que estamos hablando de tapones, el vehículo ahí en un tapón, dos horas, tres horas en un tapón, esto aumenta bastante. ¿Qué le aconsejamos a nuestras personas? Pero vamos a aprovechar que nos están llamando y puede ser una persona que esté en el tránsito a propósito. Hola, muy buenas. ¿Aló? Sí, buenas. ¿Qué? Dígame. Era para hacer una pregunta al ingeniero. Háganle la pregunta que le está escuchando. Yo tengo un Corolla, un Toyota Corolla tipo S 2009 y se me está calentando mucho, cuando pongo el aire o sin ponerlo se me sobra la temperatura y tengo que estar echándole agua a cada momento. ¿Ese problema será de la Junta o qué otra cosa puede ser? Sí, mire, no solamente Corolla, como él mencionó, por decir una marca que es la que tiene, todos los vehículos a nivel general no deben de consumir el lente refrigerante del cual es el CULAN, no debe de ni consumirlo ni debe de botarlo. Si lo está botando, entonces hay que revisar las mangueras, el radiador, los empalmes de tomas de agua o cualquier componente de tapones o algo que pueda tener el sistema de refrigeración. Si en dado caso sea consumiéndolo, entonces hay que revisar si la Junta está quemada. Un síntoma muy peculiar de cuando la Junta de la Culata se quema es que en las mangueras tienden a endurecerse mucho. Las mangueras se endurecen demasiado y realmente tienden a consumir el agua porque los pistones lo queman. Tenemos más llamadas, solo más preguntas. Hola, buenas. Bueno, lamentablemente es ahí que va en un camión el hombre. Y en el caso de repente que note que no tiene agua, a veces hasta por un abanico que no está entrando en el momento, puede también consumirla más rápido. Correctamente, Reyes. Cuando alguno de los componentes del sistema de refrigeración, llámese bomba de agua, termostato, abanicos, alguna obstrucción en las mangueras por suciedad en los conductos, puede levantar cierta cantidad de presión en el sistema. Entonces, todo sistema que maneja presión tiene una válvula reguladora. En la gran mayoría de los casos, o casi en todos, la válvula que regula esa presión es el tapón. Mayormente cuando hay una presión, el tapón libera la válvula y en ese momento puede botar cierta cantidad de coolant, el cual poco a poco puede irse consumiendo y gastarse hasta un punto de que el vehículo pueda calentarse. Tenemos llamadas, hola, muy buenas. Buenas. Reyes. Sí. Pregunta para el ingeniero. Hágalo. 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 Yo tengo un evento, amigo. Cuando yo prendí una temperatura baja, andando con el aire apagado. Quiero saber si eso es normal, porque anteriormente yo tenía otro, cuando prendí el aire, lo que hacía era que me subía la temperatura. Ahí le estamos escuchando bien, pero la parte inicial de su diálogo no se escuchó. Díganlo ahora. Lo repita así de nuevo. Le preguntaba que yo tengo un N20, que cuando prendo el aire, la temperatura me baja. Y cuando, yo tenía otro carro antes, cuando yo prendí el aire, la temperatura me subía. Quiero saber si eso es normal. Y la otra pregunta es si es mito o es realidad que cuando tú andas con el aire prendido, el carro te consume más. ¿Consume más? Sí, realmente, contestando la segunda pregunta, sí, el vehículo consume un poco más por la carga que demanda el motor. Inclusive, eso ya uno lo ve a nivel técnico. Hay una parte en bloques de valores que uno ve en la computadora de motor. Cuando se active el aire, los milisegundos de inyección en los inyectores aumentan. O sea, si, por ejemplo, tenemos 3.2 milisegundos en baja sin aire, cuando ponemos el aire acondicionado, eso mayormente aumenta a 6 o a 7 milisegundos de inyección. Eso quiere decir que la computadora necesita un poco más de combustible, el motor necesita un poco más de combustible para equilibrar esa carga que se adiciona con respecto al arrastre que debe tener el motor. En lo que él dice que cuando pone el aire, nota como que enfría más o no enfría más. Bueno, que se caliente el motor. Mire, los vehículos están diseñados para mantener una temperatura estable. Mayormente el termostato define la temperatura y la entrada o salida de los ventiladores a la cual debe de permanecer. Si el vehículo con el aire se le está calentando más de lo normal, hay que revisar el condensador de ese vehículo. Cuando el condensador del aire acondicionado está obstruido o el filtro secador del aire acondicionado, el condensador tiende, que es un radiadorcito que va al lado del radiador, tiende a calentarse más y a hacer que el vehículo se caliente mucho más en el funcionamiento. Es normal de que cuando pongan el aire siempre se mantenga estable la temperatura, ni que suba ni que baje. Si sube la temperatura es por una obstrucción en el sistema de aire acondicionado. Uno lo puede ver con manómetros de presión de combustible, de presión del aire acondicionado, perdón, cuando ponen el aire, si hay una obstrucción, la aguja de alta se torna a más de 300 PSI de presión. Entonces eso quiere decir que hay un problema de obstrucción y por ende un calentamiento mayor en el vehículo. Bueno, por WhatsApp, nuestro amigo Diego Campo nos está diciendo que quiere llamar para aportar una información. Diego puede llamar 809-683-8790, 809-683-8791. Si está en el celular, 809-207-777. Hola, buenas. Sí, buenas tardes, Reyes. Sí. Le habla Germán Martínez de Moca. Dígame. Buenas tardes. Sí, querido, le estoy llamando para hacerle una pregunta, aunque ya escuché parte de la respuesta cuando llamó al joven de ahorita del Toyota Corolla. Y es que yo tengo una Toyota RAFORD 2001 y me consume Colan. O sea, cada cierto tiempo yo debo completarle el Colan. Y eso a mí me parece que no es normal. ¿Cierto o falso? Sí, claramente no es normal. Reyes, muchas veces llevamos los vehículos por consumo de Colan a centros automotrices o a técnicos de vehículos y los técnicos no encuentran por dónde el Colan se está escapando. En los sistemas de refrigeración, tanto de transmisiones, a veces en sistemas hidráulicos de vehículos, usan lo que se llama serpentines. Los serpentines manejan Colan y enfrían aceite ya tanto de transmisión o de motor mismo, del aceite de motor o aceite hidráulico. Entonces, cuando se picha ese serpentín, que mayormente es de aluminio, por usar un Colan inadecuado, un Colan con mucho contenido de minerales o de sal, pudre el aluminio. Entonces, el Colan tiende a irse al sistema de la transmisión, al aceite de la transmisión o al aceite del motor. Y en muchos de los casos, la calefacción de los vehículos también utilizan Colan para el tema de graduar la temperatura interna del vehículo. Si eso se picha, si ese serpentín que tiene que ver con la calefacción se picha, entonces el Colan se va a ir por el drenaje del aire acondicionado. Muchas veces uno se cansa de buscar por el motor dónde está la fuga y sin embargo, por el desagüe del aire acondicionado, uno ve que el Colan sale. Cuando es así, entonces eso está pichado. Tenemos una llamada, Salamuy buenas. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, una pregunta del ingeniero, medio extraña. Yo quisiera saber por qué los vehículos, en vez de venir con un radiador de un canal, no vienen con uno de los canales. Gracias. Muy buena pregunta. Sí, eso es por diseño. Los fabricantes hacen un diseño de vehículo, el cual entienden que un radiador de un canal puede realmente enfriar correctamente el vehículo. Si usamos un radiador de dos canales, lo que hacemos es aumentar la cantidad de Coulan que necesita ese vehículo y si ellos entienden que con esa cantidad de canal, con los abanicos funcionando correctamente, termostatos, bombas, serpentines, el vehículo funciona correctamente, ellos se ahorran dinero en diseño. Un radiador de dos canales necesita mucho más inversión de costo de fabricación que uno de uno. Y así ellos se ahorran costo en cuanto a la fabricación de ese radiador. Vamos a aportar algo que yo he notado en muchos dueños de vehículos y es la tapa del radiador. Esa tapita que está arriba, que uno la doble y ella encaja, eso tiene una numeración. Hay personas que le compran cualquier tipo de tapa. Una especificación de presión del sistema. Exactamente. Vamos a explicar esto, cuál es la que lleva, porque la gente la está comprando a lo loco y entonces, bueno, quizás también por ahí no está ajustando bien y todos esos vapores del radiador también pueden causar algo. Sí, oye, ¿qué pasa cuando usted pone esa tapa? Como usted dice, mayormente en los vehículos japoneses y en algunos americanos se usa ese tipo de sistema. Esa numeración que viene mayormente 0.7, 0.9, 1.0, es una medida de presión en PSI. Es la presión que debe de aguantar máxima el sistema de refrigeración. Como hay mangueras de goma, tomas plásticas, el radiador tiene también componentes plásticos como los tanques, la presión no debe de subir mucho más de esa presión porque entonces reventaría mangueras y cosas por el estilo. Si usa de 0.9 y la ponemos de 1.1, estamos haciendo de que la presión que se acumula sea mucho mayor, entonces el vehículo puede llegar a acumular una presión tan grande que sin tener que, sin estar calentándose, vaya a reventar mangueras y así por el estilo. Por igual, si usamos un tapón de menos capacidad, el tapón va a vencer mucho antes de la presión acumularse la correcta que debe de acumularse y tiende a llevar el coolant del radiador hacia el depósito y por ende el vehículo se puede calentar. Seguimos con las ruedas, seguimos con Yari Lari, ingeniero automotriz, estamos hablando de calentamiento de motor, también el sistema de enfriamiento. Yari, seguimos. Reyes, algo que hay que tener mucho cuidado cuando uno hace reparaciones en el sistema de refrigeración, muchas personas van a centro de servicio o van a técnico y en esos sitios a veces tienen problemas con tomas de agua, de la calefacción del vehículo o tienen problemas con algún tema de calefacción. Mayormente aquí solemos, como no necesitamos mucho lo que es la calefacción, de anular ese sistema. Mayormente se desconectan de la entrada hacia la parte que se calienta, el radiador que se calienta de la calefacción y las personas lo que hacen es que hacen una unión entre esas dos mangueras, ya no entran adentro a la cabina, sino que hacen una unión con un tubo y el agua recircula sin tener que entrar a la cabina del vehículo, al radiador de la calefacción. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque en muchas ocasiones he visto casos de que cuando se elimina la calefacción por piche del radiador de la calefacción, hay conexiones que hacen en esas mangueras que provocan a un largo plazo un calentamiento en el motor. Hay calefacciones que usan cuatro mangueras, hay calefacciones que usan tres, hay calefacciones que usan dos. Mayormente cuando se va, no es que no se pueda hacer, mayormente cuando se va a hacer ese tipo de trabajo, lo recomendable es en el manual del fabricante del vehículo, no el que lleva el vehículo dentro, sino el de reparaciones, ver el flujo del recorrido del coolant, de donde llega, hacia donde sale y hacer la unión adecuada de esas tuberías. Si hay que usar una T, si son tres mangueras o una unión en cruz, si son cuatro mangueras, usarlas, pero siempre viendo con conciencia o uniendo esas mangueras de una manera de que el flujo no haya, en el flujo del recorrido del coolant, no haya un choque entre una corriente que llega y otra corriente que llega, sino que sea entre una corriente que llega y por donde debe de salir. Eso es un caso muy, muy peculiar que uno lo ve a menudo, que uno dice, bueno, pero fui por un consumo de coolant, ahora se me está calentando el vehículo. Hay que tener cuenta con eso. Lo otro es, Reyes, ya los vehículos tienen los blocs, culatas y todo de aluminio. Anteriormente un vehículo se calentaba, sufrió un calentamiento y quizá no pasaba nada. Hoy en día los vehículos son de aluminio, las juntas las ponen de metal para que resistan mucho más, pero esos calentones, si son muy fuertes en los motores modernos de hoy en día, son muy, son muy drásticos, son muy catastróficos, porque sufre siempre dobladura en el blob y sufre siempre dobladura en la culata. Entonces, como la gran mayoría de vehículos hoy en día usan cadena de distribución, no correa de distribución, porque ya han cambiado ese diseño, ya se ha visto que la correa se rompe por descuido de las personas y llega a ser un desastre en el vehículo. Hoy en día es cadena. Entonces, cuando se doblan los dos componentes, culata y bloc, entonces lo que hacen es que le cortan al bloc, le cortan a la culata y ya esa junta tiene que ser de un espesor mayor para poder compensar lo que se le quita a ambas partes. Si se usa una misma junta, entonces ya eso viene a dar problemas con el tiempo del vehículo, porque la cadena queda más floja, el tensor no llega a tensar lo suficiente esa cadena y el vehículo entonces va por un problema de calentamiento y sale con un problema de poca fuerza o de sincronización o una luz de check engine encendida en el panel de instrumentos. Yo tengo como norma, eso lo hago yo toda la semana, toda la semana yo lo hago, porque uno está en los tapones, uno está allí, uno va al interior, toda la semana. Yo sé lo que tú vas a decir, pero tú no tienes un vehículo viejo para estar revisando. No, no, oye lo que pasa, toda la semana yo hago un chequeo de todo lo que es esa gran cantidad del refrigerante en su depósito. Primero hay personas que lo pasan del máximo y del límite. No, 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 eso tiene ahí unas rayitas, a veces algunos vehículos no se ve bien, pero eso dice mínimo y máximo. Tengan bastante cuidado con eso, pues usted lo pasa y tú eres el ingeniero, lo va a explicar mejor en la parte final, pero no lo pasen, tampoco lo dejen que baje al mínimo. Sí, todos los vehículos usan un depósito que es donde deposita un reserva, un reservo de Coulan, ¿verdad? Eso tiene dos rayas, una mínima y una máxima. Mayormente debe estar entre medio de las dos o no pasar de la máxima, por la razón de que en el funcionamiento normal del vehículo ese nivel tiende a subir en el funcionamiento y tiende a bajar. Entonces si se rebosa demasiado ese Coulan se va a rebosar y se va a botar, el sistema puede coger aire y venir a calentarse el motor. También en los sistemas de refrigeración cerrado, mayormente lo usan los vehículos europeos, hay que tener en cuenta con el sangrado del sistema de refrigeración. Debe de hacerse el procedimiento correcto para el sangrado de esos sistemas. Muchas veces hacemos reparaciones de tomas, mangueras, radiador y echamos Coulan simplemente. Siempre en esos vehículos de circuito cerrado, el sistema de refrigeración de motor, hay un procedimiento a seguir, incluso hay equipos para hacer sangrado del sistema o un procedimiento a seguir para que no quede aire en la cavidad de los componentes del sistema de refrigeración. Entonces, si no lo hacemos bien, entonces viene el vehículo a que se caliente. Leo exhorto a las personas que usen en los sistemas de refrigeración, piezas buenas de buena calidad, que usen el Coulan adecuado que debe de llevar y que como relle hace también, aunque el vehículo usted entienda que esté totalmente nuevo, es bueno revisar el Coulan, mirarlo, usted aprende, le enseña a sus hijos, mira, cuando usted tenga su vehículo, miren cómo se mide el aceite, miren cómo se mide el Coulan, eso no debe estar más de ahí. El rey, el tuyo sabe bien todas esas cosas. Yo creo que el rey, ese rey me es un león, pero le falta tiempo. No. Le falta tiempo. Tienes ching. Yo digo que me imiten esto, porque nosotros hablamos de vehículos, pero además de esto, los vehículos hay que cuidarlos. Y de verdad, Yari, yo lo hago toda la semana porque, ok, quizá ese refrigerante está normal, pero que resulta, aquí llueve, usamos lo que es el limpiavidrio, entonces me le falta agua al depósito de limpiavidrio, entonces ahí me puede dañar esto. No, yo toda la semana lo hago, tranquilo y chiqueo, agua, humido, aceite. Yari, número de teléfono. Reyes, estamos en el 563-7358 y 849-720-0875. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.